Dirigentes y moradores de varias comunidades, pertenecientes a la parroquia San Isidro del Cantón Guano y varias autoridades se reunieron en la comunidad Azaco Grande, con el propósito de firmar un acta de compromiso y mutuo acuerdo para proteger los páramos del Igualata. Esta reunión que se ha llevado aquí en la comunidad de Azaco Grande es para la protección de los páramos y de las cuencas hídricas que se viene con la frontera agrícola avanzando cerca de las antenas ya, llegando a firmar unas actas de compromiso en las cuales vamos a notarizar para tener mayor fuerza y poder trabajar en las cuencas hídricas de los páramos del Igualata. Son 18 las comunidades que intervendrán en este proyecto, sumándose al Consorcio de Comunidades de Alacao. Santiago Carpio, técnico del Gobierno Provincial, explicó que desde el presupuesto participativo encaminaron el proyecto Siembra de Agua, Cuidado y Protección de los Ecosistemas Frágiles. Se va a colocar alrededor de 6.57 kilómetros lineales de protección física, va con poste de hormigón y con alambre de púa. Entonces esto nos va a garantizar que la zona que va a quedar dentro de este cercado se conserve de la mejor manera. Intentamos cuidar todo lo que es el agua, las vertientes, el tema del pajonal mismo y evitar el ingreso de ganado vacuno. Nelson Naranjo, secretario de la Junta de Aguas de Azaco Grande, indicó que esta cerca impedirá que los animales ingresen a las fuentes y dañen los pajonales, que son los colchones de agua natural, y con eso mantener la humedad, además de evitar el consumo de agua de uso doméstico con contaminación de los mismos animales. Por eso nosotros hemos puesto de acuerdo con la comunidad a tratar de dar una cierta área a beneficio de nosotros mismos y de todos los señores que llevan el agua. Hemos hecho un calendario domingas en el cual vamos a participar todas las comunidades que tienen derecho de consentencia y beneficio por días a llevar, como tengo entendido que por comunidad tenemos que acarrear 150 postes y más el plantado y dejar ya alambrado, eso es a cargo de cada una de las comunidades.